El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud define al COVID-19 El coronavirus El coronavirus Como una pandemia El pánico por el coronavirus 40 millones de personas están de facto en cuarentena Tienen de epidemia Es una enfermedad que se propaga a toda velocidad Italia no da abasto Wuhan ya está en cuarentena Deberán someterse al aislamiento social preventivo Y obligatoria Afrontando una emergencia No son un guerra Se ordena la suspensión inmediata de actividades no esenciales Un aislamiento preventivo obligatorio Deben quedar sin casa Se restringe la circulación Tenemos un aumento de casos realmente muy importante Los hospitales no dan abasto Pueden mejorar mucho lo que estamos haciendo Y mucho es importante con el plasma Mi nombre es Mario Robre Soy director de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara De la provincia de Buenos Aires Y mi grupo sanguíneo es A-Positivo En un siglo, digamos, no había una experiencia similar A la que finalmente vivimos La alerta verdaderamente fue cuando nos enteramos que China cuarentenaba a 40 millones de personas A partir de médicos que practicaban medicina en Italia Nos empiezan a decir Ustedes no pueden imaginarse la situación, digamos, de cómo está la gente falleciendo en sus casas En la zona más rica de Italia En ese contexto empezamos a pensar rápidamente el tema de qué hacer Empezamos a inclinarnos dentro de esta balanza de todos preocupados hacia hemoterapia Pensamos que al final contra los virus solo tenemos nuestro cuerpo, digamos Y entonces el plasma podía venir a ayudar a esa defensa Porque ya había ocurrido en otras enfermedades Pero había sí dos propuestas o tres sobre la mesa, digamos Las dos que se desechan es una, llamélo así, de una mirada cientificista Que era, acá no se puede hacer nada hasta que no hagamos una investigación Seria, profunda, a fondo Que pruebe que esto funciona Y del otro lado, quienes decían Esto es una guerra Hay que aplicarlo incluso en crudo Se saca la sangre a tiempo real Ahí no más Se separa el plasma y se aplica Nora dice no Y como cuando Nora decía no No era un no cualquiera O sea, se plantaba en el medio de la escena y decía Dentro de la ley provincial de sangre Y eso tuvo unas consecuencias tremendas Que nos colocan casi como una experiencia única en el planeta Porque era un donante Puede significar tres o cuatro pacientes beneficiados Lo segundo era, digamos, la posibilidad real De impedir que esto se volviera un negocio Que era en realidad el espíritu fundamental De una ley de sangre de la que ella misma había sido protagonista Y esto le dio al plasma de convalesciente una entidad Que es que el plasma de convalesciente pasa a ser un bien público La doctora Nora Echenique Nora Echenique Nora Echenique Nora Echenique Nora Echenique es directora del Instituto de Hemoterapia De la Provincia de Buenos Aires Estamos haciendo un registro único de donantes de plasma Que son pacientes recuperados Tienen anticuerpos contra el coronavirus Que es lo que nos defiende de los virus El plasma representa el 55% del total de nuestra sangre De un color casi amarillento Está formado por un 90% de agua Un 7% de proteínas Y un 3% de sales, minerales, grasas, glucosa, vitaminas, hormonas Oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno Las proteínas presentes en el plasma Se encargan de garantizar el buen funcionamiento del organismo Entre ellas se encuentran los factores de coagulación Que junto a las plaquetas Son responsables de detener los sangrados cuando nos cortamos La albúmina, una proteína que transporta hormonas y fármacos hasta los tejidos Y las inmunoglobulinas encargadas de protegernos ante infecciones Esta proteína fue clave para la recuperación de personas con coronavirus El uso de plasma de convalesciente es una terapia de inmunización pasiva El paciente recibe anticuerpos de quien se haya recuperado del COVID-19 El plasma se obtiene mediante un sistema de donación llamado aféresis A través de una vía intravenosa La sangre sale de un brazo y entra en un separador celular Se centrifuga y se separan los glóbulos rojos Las plaquetas y el plasma Este queda almacenado en una bolsa para luego ser transfundido Los glóbulos rojos y las plaquetas vuelven al paciente por otra vía Todo el proceso dura aproximadamente 45 minutos Pueden donar plasma de convalesciente las personas que hayan superado el COVID-19 Después de haber pasado 28 días de su recuperación Deben tener entre 18 y 65 años Pesar más de 50 kilogramos y sentirse sanos Antes de donar se realiza un estudio llamado titulación El cual determina si tienen la cantidad de anticuerpos suficientes Hay otros héroes que convergen en este esfuerzo colectivo Uno de ellos, digamos, fue el Instituto de Trasplante Que tiene la Provincia de Buenos Aires, que es el Cucaiba Mi nombre es Héctor Marcelo Cordero Soy paciente recuperado COVID-19 Transfundido con plasma Mi grupo de factores es cero positivo Hago la logística de los vehículos para la donación de órganos Con la pandemia nos involucraron para ayudar al Instituto de Hemoterapia Pacientes que querían donar plasma y no tenían los medios Los trasladábamos al Instituto de Hemoterapia en La Plata Y viceversa, nuevamente a su domicilio Yo supongo que me contagié en uno de los traslados de los pacientes Vi que no me quedaba otra que ir al hospital Me sentía que me deshidrataba Y bueno, cuando llegué al hospital Estaba con los dos pulmones tomados Y bueno, me dijeron que me quedaba internado Sabiendo que era de salud Y me traían los alimentos cortados Para que no haga esfuerzo Porque la oxigenación me bajaba a menos de 80 Y cuando me dijo que me iban a pasar a coronaria Bueno, se te cruzan 10.000 cosas Y sentía que se terminaba todo ahí El plasma de convalesciente se da en pacientes Que tratamos, según nuestro protocolo Sean moderados Moderados son aquellos pacientes Que están con una baja de la saturación de oxígeno Que están con dificultad respiratoria Y a su vez están dudando los profesionales De ponerlo o no en asistencia respiratoria mecánica Ese es el momento indicado Lo van a tratar con plasma Con plasma Con plasma Me empiezan a pasar el plasma Y a las 3 horas Y a las 3 horas Un cambio impresionante En la primer bolsa Ya empecé a recuperarme Me sentía mucho mejor Podía levantarme para ir al baño Sentía que iba a vivir Por supuesto, el resultado más importante de todos Es que las personas no fallecieran Me llamó mucho la atención Del trabajo que venía realizando Del traslado de los pacientes Que fueron alrededor más de 1500 traslados A la recuperación esa Sentía una satisfacción De haber hecho eso por la gente Que estuvo como yo Me sentía pero súper orgulloso A la vez, ¿no? Una satisfacción enorme De haber participado En ese trabajo pequeño Que nos tocó Y a la vez tan grande Plasma de Convalesciente Es una estrategia Fue una estrategia Y será una estrategia Para los peligros Que tenemos por delante Que nos tocó Que nos tocó ¡Gracias!